Ok, yo tengo información de este virus y espero que me entienda. Nos han aconsejado. Hemos sido asesorados por los investigadores y el gobierno para protegernos mejor a nosotros mismos y a los demás con moscadas. Veo algunas personas sin mascaras cuando salgo de mi casa. Puede sentirse un poco incómodo y un poco juzgado, pero esto es lo que yo pienso. Tal vez no está preocupado, pero recuerde que sabemos todos, desde débiles a sanos. Jóvenes a viejos pueden conseguirlo. Usted, sus amigos o su familia podrían ser puestos en un respirador y no puedes ir con ellos. Los hospitalizados pueden estar solos durante semanas. Tener ciertas condiciones de salud le da un mayor riesgo de enfermarse. Piense si ya sabes alguien con esas condiciones. ¿Trabajas con ellos? ¿Vives con ellos? Afecciones cárdicas graves. Pulmones comprometidos por asma o enfermedad pulmonar crónica. 60 años de o más. Personas inmunocomprometidas. Guasadas por muchas cosas. Incluyendo tratamiento oncológico. tabacuismo trasplazante de medula, o sea, ogano, defiancia inmunitaria, personas con diabetes, personas con enfermedad hepática, personas con enfermedad renal crónica, somitas, a dialasas, también siendo una minoría que están más en riesgo para el virus. Esto se debe a que en los países mayoritarios como los Estados Unidos, otros grupos raciales tienen menos acceso a los recursos económicos como los buenos empleos, la buena alimentación y las buenas condiciones de vida. Otra cosa para pensar puede aislarse con cuántas personas vives. ¿Cómo sabes que está seguro si el virus amenudo a nuestros síntomas? ¿Tú sabes cuántas personas ves cada día, pero sabes cuántas personas están en contacto? ¿O contactos hacen? ¿Se están lavando las manos? Cuanto más nos eduquemos y escuchemos, más seguros podemos estar y mantenemos a salvo a los que nos rodean. Vermont actuó de forma rápido y agresiva cuando comenzamos a aprender sobre la gravidad del virus. Debido a que escuchamos ahora, somos el virus estado de Nueva Inglaterra y estamos viendo el virus lento. Y ahora podemos empezar a abrir lentamente. Esto no significa que todo sea normal pronto. Y si nos relajamos y dejemos de estar seguros, ahora podríamos deshacer todo nuestro progreso y poner muchos videos en el queso. Gracias por escucharme y espero que me entiendas otra vez. Gracias y cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.